Ya conté la ropa que conté querías Saqué del sillón y guardé en el placar Y la camisa vieja que yo más quería Y a ti no te gustaba la de que diosa Puse rosas blancas como tú solías En la vieja mesa junto al ventanal Y el puertarretrato a la fotografía Donde me besabas dulce junto al mar Si no es muy tarde para remediar Si no es muy tarde para remediar Solo te pido otra oportunidad